Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Y le amará Con todo tu ser Y amarás Al Señor tu Dios Con todo tu corazón Tú le amarás Con toda tu alma Con toda tu mente Con toda tu fuerza Tú le amarás Y amarás A tu prójimo Como a ti mismo Tú le amarás El Señor Delелю Tú le amarás Te move Tú le amarás